Tenemos un avance de aproximado del 90% de obras sobre la carrera 28. Considero yo la vía más importante de la ciudad, la vía de acceso y una vía a doble carril, donde hemos hecho una intervención muy importante y muy técnica, además, distinta a todas las otras intervenciones que se han hecho en la ciudad. Aquí hemos aplicado, sobre la superficie que había, una malla de fibra de vidrio y sobre esa malla de fibra de vidrio una carpeta asfáltica, también en concreto asfáltico modificado. Es de resaltar que esta vía, siendo construida aproximadamente hace 40 años, tenía un uso ya bastante fatigado, se habían reflejado mucho las juntas de dilatación y había mucho agrietamiento. Procedimos a hacer un retape de todas esas juntas y el procedimiento con la fibra de vidrio y la carpeta asfáltica para lograr un pavimento para otros 20 o 30 años de vida. Terminieron 7.200 metros cuadrados en los dos carriles desde la avenida 52 hasta la carrera cuarta, edad de copas, con inversión de más o menos 1.100 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!